¡Eso, Darío! ¡Eso, Darío! ¡Vamos, Darío! ¡Vamos, Darío! ¡Vamos! ¡Eso, Darío! ¡Eso, eso! ¡Eso, Darío! Como el de enamorado, veanlo, 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 veanlo con la negra. ¡Eso, eso! ¡Solo boleo de cadera! ¡Eso, eso! ¡Dale! ¡Dele duro que parece suyo! ¡Vale, lo de negrillo! ¡Vale, lo de negrillo, veanlo! ¡Vale, lo de negrillo! ¡Vale, lo de negrillo! ¡Vale, lo que parece suyo! ¡Vale, lo! No hay mal mamado, es como le dije una a la otra, al padre Marianito, vea. Se calentó este parque. Se calentó el parque de río, ahora sí. La gente se le iba a, nos debemos a poner, a bailar aquí, pues que se iban a venir, no más de uno, todos acá, prácticamente todos acá. De la río, ya acabó el, ya acabó el. De la río, ya acabó el, ya acabó el, ya acabó el, ya acabó el, ya acabó el. La río, ya acabó el, ya acabó el, ya acabó el, ya acabó el. La río, ya acabó el, ya acabó el. La río, ya acabó el, ya acabó el, ya acabó el, ya acabó el. La río, ya acabó el, ya acabó el, ya acabó el. La río, ya acabó el, 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 ya acabó el. Que me solían, que se enreden sin escapar